Vamos a poner la cosa clara ahora Yo, Antonio R.P. hermanito de la Yaguita también Que lo que, RM Music, dame luz Como que lo vamos a hacer Si ellos son duros tienen que responder en esta vuelta Saco el water mateto Si yo me meto hay problema No le voy a dejar ni pa' la cena Soy un virus cibernético que te daña el sistema Ya yo estoy claro que ustedes están llenos de edema Y a mí no me jodan mucho pa' que no sea algún problema Que del puente pa' acá to' se la dan y to' son duros Ustedes lo hacen bien pero como yo ninguno La misma cotorra, la misma porquería Volvió el rap dominicano, alicate, ponlo al día Tírate pa' la Yaguita pa' que siente el calentón Esto nunca está frío, esto siempre está fogón Nunca falta el panita que te hace lo mandao' Nunca falta el colmadero que te brega to' lo fiao' De los pedidones y los lambones estoy cansao' Pero ya perdí la cuenta de los cueros que he pujao' Ya perdí la cuenta de los panas traicioneros También se me perdió la cuenta de los sinceros Sincero hasta la muerte, repeno coge eso A mí no me cuentes tu vida porque a mí no me interesa Demasiado problema tengo yo en este caco Y a ti siempre se te habito la carita de chivato No vato, la rima yo la empaco y la mato Te mando habilidad pa' que te meta tu plomazo Lo mejor es de que vengan y demen problemas Pa' que se acabe la vaina, bueno saco de mamañe Ustedes nomás tienen valor cuando están empatillao' Lo hierro mío tan nuevo y lo tuyo encaquillao' Cámbiale la aguja pa' que tires un tirito Y cuidado con los monos cuando cojo un sonidito Yo ando solo, ya no ando con corito Siempre he sido inteligente desde que era un chamaquito Es que ustedes perdieron el tiempo y ya no me dan nota Ponte tu chaleco porque hay mucha bala loca Yo no confío en nadie y en la calle siempre moca Hagas lo que hagas como quiera tan en contra Es que ustedes perdieron el tiempo y ya no me dan nota Ponte tu chaleco porque hay mucha bala loca Yo no confío en nadie y en la calle siempre moca Hagas lo que hagas como quiera tan en contra El respeto a pirateando, ahí lo veo sin ni uno Se lo está llevando el diablo, ya no hay pa' desayuno Lo veo en chancleta y vendiendo to' la ropa Y por ahí me dijeron que estás sonando con loca Pero doble cara, ¿cuánto a mí tú me pusiste? Para yo grabar el disco, ¿cuánto fue que tú me diste? Tú solo paras hablando mierda detrás de un teclado ¿A ti qué te importa si consigo pa' un helado? Yo sí que no tengo para, yo sí te monto la pura Son como zafacones, nada más sirven pa' basura Yo sí que no tengo para, yo sí te monto la pura Son como zafacones, nada más sirven pa' basura Yo me mantengo yo mismo desde los dieciséis Ahora tengo veintisiete, aunque siga el frito ley Yo soy un tigre, eh, y conmigo no te metas Que si me desprogramo va a correr más que un atleta Esto es la vida real, no como cuando el chamaquito Que tú escuchabas los cuentos de fefita y de pepito Si tú no trabajas en el bolsillo no hay pecito El respeto es que tú vas a ella, tú tienes dos muchachitos Si ellos supieran que esa es mi inspiración De tirar pa'lante y disparar como un cañón Pero no le llegan, tienen la mente de muchachos Lo mantienen en su casa y le dan hasta los zapatos Novatos de la vida, vayan aprendiendo O repitan el tema pa' que se vayan nutriendo Yo, pa' que se vayan nutriendo De que ustedes perdieron el tiempo y ya no me dan nota Ponte tu chaleco porque el muchabala loca Yo no confío en nadie y en la calle siempre moca Hagas lo que hagas, como quiera tan en contra Que ustedes perdieron el tiempo y ya no me dan nota Ponte tu chaleco porque el muchabala loca Yo no confío en nadie y en la calle siempre moca Hagas lo que hagas, como quiera tan en contra Yo, yo, jeje, valseguare, mate todo Que del puente pa' acá, que del puente pa' acá Que ustedes controlan, que si no han medido fuerza conmigo Si no se han tirado conmigo, ni con nadie Oye, porque ustedes no son de na', ninguno Atentamente yo, RM Music Nas, el arreglista musical